desde luego. Bueno, punto y aparte, cosa mucho más preocupante también, es el tema creciente de esta arenga, de este asusamiento a las masas babeantes, diría mi querido Víctor Hugo, en contra de los ministros de la Suprema Corte. Es muy peligroso esto que están haciendo desde el mismísimo gobierno de la 4T. Promover el odio, promover los instintos asesinos incluso, ahora sí que sin temor a equivocarme, se promueven instintos no sólo de sentimientos de odio, instintos asesinos, instintos de violencia. Esto es innegable, lo está arengando, lo está motivando la 4T y varios de sus actores políticos. Muy lamentable la manipulación de estas masas resentidas, de las que se utilizan, de las que se valen para montar estos lamentables espectáculos, y más que lamentables, repudiables. Al grito de muera piña, muera piña, este fin de semana, simpatizantes de Morena incrementaron esta presión y ataques, injurias, en una protesta en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De verdad, dice uno, y estos salvajes, ¿cómo pueden llamarse reformadores? ¿Cómo pueden llamarse progresistas? ¿Cómo pueden llamarse? Son todo lo contrario a la manifestación. Llevaron ataúdes con la imagen de la ministra presidenta, Norma Piña, así como del ministro Alberto Pérez Dayán, mismos que fueron depositados en un escenario al pie del alto tribunal. Los participantes lanzaron insultos en contra de periodistas que son críticos de gobierno. Y no solo eso, agredieron a reporteros que estaban cubriendo el asunto, reporteros de Radio Fórmula, reporteros de Milenio incluso, fueron amenazados, agredidos verbal y físicamente. Ahí está lo peligroso que resultan estas masas.